¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Bueno, quiero enseñarles hoy un video de unos lipsticks que encargué de la página de Wish. Miren, son waterproof. Dicen que son waterproof, pues vamos a ver cómo nos salen. Los encargué porque estaban pues muy baratos, ¿verdad? Ustedes saben que la aplicación de Wish está todo súper económico ahí. Pero a veces que hay unas de las cosas que están allí que no... O sea, no sale muy bien. Vamos a ver cómo salen estos. Les voy a hacer una demostración para ustedes. Voy a... Hacer unos swatches de estos lipsticks. Son todos. Ok, vamos a empezar por este. Es de la marca... Bueno, no son marcas. No sé. Nice Face, dice. Nice Face. Ok. En color... A ver, déjenme lo abro. Es un lipgloss. Este es un lipgloss. Ok. Vamos a ver. Mmm. Ok. Es un poco rojo. Medio rojo. Este es este. Aquí está otro. Vamos a ver el otro. Creo que aquí tienen los nombres. Oh, sí. Miren. Aquí está. Es número 24. Es número 24. Y es... Rubí. Bueno, dice Rubí aquí. Rubí. Este es... 20. Kitten Hills, dice. Ok. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos 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 a ver. Ay, no se puede abrir esta cosa. Ok. Este es casi similar. Miren. ¿Verdad? Es un poco más... Este es un poco más... A ver, vamos a ver aquí. Ok. Es un poco más rojo. Ok. Este es este. A ver. Estos son llamas lipsticks. De la marca Pudel. Pues no sé cómo se diga. Miren. Color vino. Ok. color vino. Número 16. Este es este. Este es... Mami. Este es... Número 13. Número 13. Un poco más rojo. Bueno, dice... No, es número 6 este. Casi todos son similares. Como ven aquí, miren. Este es este. Casi se parece al... Se parecen, ¿verdad? Vamos a calar este otro. Este es número 13. Y es como un poco más vino. Miren. El color más vino. Este es este. Vamos a... Ver este otro. Es mate. Bueno, no me llegaron todos. Porque no fueron todos los que encargué. Yo encargué como 8. Creo que nomás me llegaron estos. Bueno, pero... A lo mejor los otros otros vienen en camino. Este es... Rosa. Con la rosita. Y este es un bilé, miren. Oh. Miss Rose. Miss Rose. Número 33. Y tiene... Orchid. Dice aquí. Este es un bilé, miren. Vamos a ver. Aquí. ¿Cómo se ve? Este es más como un bilé. Los otros son lip gloss y este es un bilé. Este es este. Y es este color. Es como un... Rosita, naranja. Ok. Pues estos son todos los colores. Son casi similares. Pero... Allí ven. Ok. Hermosas. Pues esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Y si les gustó, ya saben. Denle like. Ok. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.